¿Por qué me dices lobo? Sí. Porque mi comida favorita es el conejo. ¿O sea, el literal? El conejo. Soy Jack Torres, vengo de Barcelona, tengo 26 años. La villa necesita a alguien como yo, soy alegre, soy divertido y este estilito no se encuentra en ningún lado. Este no va a ser mi último desmadre porque yo pienso que se puede compaginar la diversión con ser un chico responsable y ser un buen papá. Voy a ser papá en unos meses y yo pienso que realmente ese va a ser el amor de mi vida. Yo ya conocía a Cristian y siempre me había como que gustado, como que medio nos tirábamos la onda. Ya le tenía ganas, pues la verdad. ¡Sácatela, chichi! Soy Brandon, tengo 24 años y soy 100% regio. He sido conductor y bailarí. Me caracterizo por ser transparente con las personas y decirles a su cara lo que es. Tengo varias ex muy tóxicas que las he aguantado por el tremendo talento que tienen. Vengo a cotorrearme con todas las chicas y la que se deje, pues yo me la vendí. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ponga al club, ponga al club, ponga al club, ponga al club, ponga al club. ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¿Y eso? ¿Eso se conocían? Nosotros ya nos conocíamos un poquito de tiempo atrás. Sí. ¿O sea ya encontrieron? ¡No! ¡No! ¡No, pero cogeremos! Soy Lesslie, tengo 22 años. El hecho de venir graduada de la Universidad de Acapulco Shore me hace servir IP y se los vengo a demostrar. Soy la mujer más enculadiza de la vida. O sea, donde sea que piso, me enculo. Tengo ahí unos examores que he dejado bastante lastimados y sé que pueden venir a voltearme las cosas. Entonces, por eso prefiero ser cabrona. Preparada, no estoy. Lista, nací. Yo digo que hagamos un brindis, una. Por el gusto de conocernos, mucho gusto y por estar acá. Y por el gusto de que todos somos sexy y hermosos. ¡Los más cachotos! Ahora vamos por las llaves de la casa.